Hola a todos chavales, aquí Manu Neurio comentando un nuevo vídeo de Fallout 4, que es un juego que debería haberme pasado hace pues un año o dos, porque no sé cuánto, salió hace un año creo, la cosa es que yo me he pasado todos los Fallout y me gustan mucho, pero en el 4 como que no me lo pasé, no me lo pasé porque no es porque fuera difícil, de hecho es porque era muy fácil, me cabreé y dejé de jugar, y bueno ya que voy a jugar, en plan como pretexto para subirlo, ya de paso me lo juego, que tenía ganas, en plan, es, tengo el remordimiento ¿no? en plan, tienes que jugar, así que vamos a jugar una partida desde cero, y a ver como va la cosa, a ver que presentan, Fallout 4, a ver como nos lo presentan, la guerra la guerra no cambia nunca en el año 1945 mi tatarabuelo que estaba en el ejército se preguntaba cuando volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la segunda guerra mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el mundo esperaba el apocalipsis pero entonces se produjo un milagro comenzamos a usar la energía atómica no como arma sino como fuente de energía prácticamente ilimitada la gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción robots domésticos coches con motores de fusión ordenadores portátiles pero entonces en el siglo XXI la gente despertó del sueño americano años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes el mundo se colapsó la paz se convirtió en un lejano recuerdo ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total tengo miedo por mí por mi mujer por mi niño porque si algo me enseñó mi paso por el ejército es que la guerra la guerra no cambia nunca la guerra no cambia nunca esta noche vas a arrasar en el veterans hall ¿de verdad lo crees? por supuesto ahora termina y deja de aclarar el espejo vale vale pues no me importa mucho su cara porque la voy a tapar rápido pero si queréis la cambio no sé nada no voy a cambiarla voy a dejarla tal y como está hecho es que no me importa a todo el mundo todo el mundo modifica la cara ¿para qué? si luego vas a llevar también puedes modificar a la chica pero vamos que es que da igual o sea ¿para qué? si voy a llevar un casco no tiene sentido ¿qué pasa loco? mirad que bonita es vista esto se supone que es antes de la guerra parece parece vamos a ver cariño uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller ¿no crees? grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé mi favorito por supuesto faltaría más parece que alguien ha evacuado debo atender al joven Sean al principio estaba nerviosa pero Codsworth se da muy buena mano con Sean Mr. Handy Handyman es mi cuarto ¿y aquí qué hago? aquí me follo a mi mujer me la follo por eso tengo ese hijo vamos a jugar un poco con el niño mírale un nenuco hay tareas y más tareas nunca dejo de trabajar ¿puedes ocuparte tú? será el vendedor ese viene a buscarte todos los días pues nada abramos la puerta mirale buenos días buenos días a que lo son no hay más que mirar al cielo no puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted llevo días intentándolo es un asunto de máxima urgencia se lo aseguro a ver cuéntame ¿qué es tan importante? nada menos antes de lo que cree no sé si me entiende bien sé que es un hombre ocupado así que no voy a robarle mucho tiempo el tiempo es un bien valioso vale he venido a decirle que por el servicio que su familia ha prestado a este país ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local el refugio 111 pero hay sitio para toda mi familia ¿verdad? por supuesto por supuesto salvo su robot naturalmente de hecho su acceso ya ha sido autorizado solo haría falta comprobar unos cuantos datos no queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total solo será un instante venga va muy bien adelante fantástico fantástico bien veamos pues nada formular el registro que saber cuanta fuerza tengo y cuantas mierdas a ver esto es como es el personaje luego pues subí el nivel y tal yo siempre subía inteligencia pero es que ya no es como antes antes la inteligencia si tú la subías conseguías cosas chulas por ejemplo si tú subías inteligencia cada que subías nivel podías tenías más puntos para subirte pero aquí ya no aquí solo directamente los puntos de experiencia lo cual no no me renta así que no sabría que hacer vamos a ponernos un mínimo en cada uno a ver cuál es el mínimo vamos a ver si puedo hacer un mínimo de vale el mínimo es cuatro es decir cuatro en todo el que quiero quitarme quiero quitarme voy a quitarme yo creo que un poco de que la percepción y la fuerza la fuerza no me interesa mucho aunque está bien llevar cosas no me interesa mucho la verdad pero no sé nos quedamos con cuatro en todo en plan un estándar también mola mucho la carisma no sé qué hacer locos vamos a ir con cuatro en todo y luego ya iremos eligiendo qué os parece a mí me parece bien restablecer no cancelar ¿cómo le doy aceptar? ah nombre a mi personaje vale perdonadme eh mano manubrio por supuesto faltaría más mano manubrio no mano manubrio dar dar ah vale tengo que darle al enter sí y ahora ya sí perfecto eso es todo voy a llevar esto al refugio felicidades por haberse preparado para el futuro gracias de nuevo es por estar tranquilos y bien se merece un poco de papel por son y por ti haría lo que fuera buena respuesta tengo mis momentos ¿y ahora qué? el niño llora Codsworth pero se niega rotundamente a calmarse creo que necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da también voy 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 que hacen los hombres más importantes de mi vida gira un poco el móvil le encanta venga va lo giro como está mi pequeñín mucho mejor oye después de desayunar podríamos ir al parque un rato parece que va a ser bueno suena a planazo sí estaría bien venga va señora deberían venir a ver esto Codsworth ¿qué pasa? vamos a ver qué pasa cosas nazis seguido por sí seguido por destellos destellos cegadores sonidos de explosiones estamos estamos intentando confirmarlo parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios tenemos tenemos informes que repito tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania Dios mío pues ya está tenemos tenemos que ir al refugio ahora mismo tengo a Sean vamos la puerta solo adiós que venga 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 vamos vamos mujer vamos al refugio en principio es un poco goñazo que casualidad de que esta mañana lo he conseguido hace un segundo voy a entrar voy a entrar no puedo detenerte señor vamos a morir aquí afuera vale vale voy a denunciar esto si están en el programa adelantense necesitamos entrar estamos en la lista niño un perrito nos resulta bien gracias diríganme a la señora síganme vamos y que le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera hacemos todo lo que podemos no se detengan joder la posición está como mal puesta tío se le viene muy cerca que a todo esto nos han dejado pasar el pavo que me ha vendido las entradas que está todo cabreado hey vamos vamos maldito sea descalvo si estamos todo va a salir bien os quiero a los dos nosotros también te queremos oh dios mío oh vamos vamos envíalo abajo ya agárrate este trasto no puede moverse más rápido oh dios oh dios oh dios oh dios pues yo no sé ese soldado en qué momento de su vida decide pasar o sea yo yo querría bajar también no quiero morir como una perra no entiendo muy bien la percepción pero bueno es un videojuego al fin lo hemos conseguido estamos bien por favor que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada no se preocupen vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar el refugio 111 un futuro mejor venga va entonces solo tenemos que si solo suban por las escaleras no me lo puedo creer si hubiéramos salido un minuto más tarde todos estaríamos no 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 piense en eso ahora está a salvo suban todos por estas escaleras y pasen por la puerta venga va vamos por las escaleras maldita sea por favor puede poder ir gran lenta vale me puede dar pues nada callaos ya dios mío hay unos detalles médicos que debemos atender antes el traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo preparado para el futuro ¿verdad? que está la polla ya la gente puedes creer está todo el mundo hablándote ¿qué pasa? hola sígame entren aquí y pónganse el traje del refugio venga pues vamos para adentro la cápsula les descontaminará y despresurizará antes de que se adentren más en el refugio tranquilícense es el momento de emprender una nueva vida residente seguro constantes vitales del ocupante normales venga 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 tengo que ocurrir algo eso finalizado sorprendeme en cinco cuatro tres dos uno ya está y me han congelado paso a control manual suspensión triogénica anulada me han descongelado vale no puedo moverme vale y así es esta aquí aquí ya está estamos bien casi todo va a salir bien y ya está y ya está han matado a mi mujer y se han llevado a mi hijo correcto pues me parece maravilloso en verdad no en verdad ni puta gracia pero bueno algo tiene que tener este juego para que te hagas que te hagas de aquí la matriz criogénica que todos los residentes evacúen inmediatamente ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! Crítico en la matriz criogénica. Los residentes evacúen inmediatamente. ¡Oh, Dios! ¿Por qué haría esto, Voltec? Porque Voltec está loquísimo. No me creo que solo quede yo. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Oh, Dios! Fallo Crítico en la matriz criogénica. Están todos muertos. ¡Vamos inmediatamente! Parece ser... Pues nada. Entonces no vas a decirme nada, ¿no? Vale, vale, vale. Así me defiendo, mira. Tengo mi anillo puesto. Vamos a ver el horneador. Bienvenido a Terling de Rocco, Polla Seminade, Matriz Giorgénica. A ver qué me dice. Desconectada. Detectada anulación manual y remota aislada. Soporte vital. Vamos, que tampoco, tampoco... El soporte vital también lo quitaron. Estado del ocupante. Nos de puta. Pues nada. Muy en la mierda estamos. Que no se diga. Creo que estaría bien. Un arma. Bueno, por lo menos no parece que haya muchos bichos. Inservible. Vale. Fallo en la anulación de la salida de emergencia. Póngase en contacto con el delegado de mantenimiento de Vortex. Mutarachas. Típicas de toda la saga. Para que no lo sepa. Pues nada, tenemos que salir de aquí. Pero primero vamos a venir de aquí. Total. Bienvenido, total. Instrucciones de seguridad. Manual de protocolo de operaciones. Visto, bueno, y evocación. Última entrada. No llega ningún visto bueno a Vortex. Tenemos que irnos. Apenas nos queda comida. Casi mato a Stally por dejar caer al suelo una mierda de galletitas salada. Varios de nosotros nos enfrentamos al supervisor por la apertura del refugio. Nunca pensé que un hombre tan pequeño podía gritar tanto. Ahora se han cerrado en su despacho junto con el resto de personal científico. Se supone que debemos entregar cualquier alimento, arma o medicina que tengamos antes de que esta noche o habrá consecuencias. He hablado con todos. Ha llegado la hora de una forma u otra saldemos de este refugio. Vale. Vale, que hubo problemas. Aguantaron unos meses. Los que no eran como nosotros. Vamos, los que no estaban en congelados. Vamos a ver el estimulante. Los cigarrillos renta cogerlo, recordarlo. Da dólares. Así que nada. Tienen nada más. Yo espero no encontrarme con enemigos. Es que no me acuerdo. Hay enemigos. Ah, una mutaracha. Bueno, se mueren de un golpe. Siempre mola. ¿Cucarachas gigantes? Te lo prometo, loco. ¿Qué demonios? Creo que si las mutarachas saltas encima suyo y las aplastas. Lo cual es siempre risas. Eso, por lo menos el Fallout 3 era así. Saltabas encima y las pasabas. Terminar recreativo. Es decir, de diversión. De risas. Nota de supervisor. Vamos a leerla. Si el rendimiento laboral recae, el privilegio puede ser reflocado. Bueno, vale, sigue. Es para jugar. Los bien mejores. Vale. Reproducir cinta. Cargando la cinta. Espera. Oh, es un juego. ¿Le echamos unos plays o qué? ¿Es el de Donkey Kong y Mario? Sí. Vamos a ver si lo conseguimos pasar. Quiero coger ese casco. Ah, si te da, mueres. Lo hemos intentado, chavales. Pero está a risas, que no se diga. Así le daban caña al juego, para no aburrirse aquí, mientras estaban todo aburridos. Y de momento no hay nada, lo cual no me gusta. Aquí hay un váter, que siempre renta, ¿no? Me cura la vida, ¿eh? Por eso he bebido. Pero bueno, es agua gratis. Me la he jugado un poco. Podría estar en realidad de energías raras y chungas. Pero bueno, como estoy en el refugio. Así que era un refugio no preparado para la alimentación. Solo estaba preparado para congelar gente y ya. Pues no estaba muy bien pensado, la verdad. Vale, abrimos por ese aquí. La cucaracha es inmortal. Vale, no lo es. La cucaracha acaba de morir. Mira, esto nos lo está dejando claro el juego. No pases por ahí. Pues pasa por los lados. Ah, pues no puedo pisarla. Antes sí se podía. Por suerte o por desgracia. No es difícil. Matarlos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Muertos, hijo mío. Este pavo... Entiendo que estaba congelado. A lo mejor está un poco desorientado. Pero el retraso está ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ponía? ¿Ele alt? Ah, vale. Este es el golpe fuerte y este es el golpe normal. Ok. Interesante. Luego vuelvo a por ti. O sea, hay caja de cryolighter. Es un arma de hielo. Muy chula. ¡Uy, un arma! Por si tengo un arma. De momento vamos a ir a puños, ¿eh? Pero eso es como cambiar... No sé cambiar. ¿Me puedo cambiar de arma de alguna manera extraña? Si yo jugaba con el mando de Play. Y estoy jugando con el ratón y teclado. Y como jugaba con el mando de Play, pues me sé los comandos de la Play. Desde hace mucho sueño con crear un método de cryolighter disponible de forma portátil. Y bajo demanda, el cryolighter es mi intento más reciente. Afortunadamente, los productos químicos y los componentes que necesito para trabajar con el prototipo no escasean. Es una buena forma de pasar el tiempo mientras esperamos el visto bueno. Vale, aquí hay una cosa que se puede abrir. Ahora la miramos. Una facción, diría nada por el personal de seguridad, se ha vuelto contra mí. Y exige que les permita salir del refugio. Idiotas, no abriré la puerta para sufrir una dosis letal de la redacción que hay ahí fuera. Estoy reuniendo los suministros que disponéis encerrando al personal. Habrá que empezar a priorizar quién se merece la escasa comida que queda. Se acabó de abrir la mano con las raciones. Y si a la gente no le gusta, pues menos bocas que alimentar. Uh, el tío se puso violento, vale. Abro la puerta. Pero antes vamos a revisar cosas, ¿no? Para no quiero liarla. Por ejemplo, cigarrillos, correcto. Los cigarrillos se venden por buenos precios. Es decir, te dan dólares. ¿Dólares? Los dólares. Estaba buscando un botiquín o algo. Aquí veo que no voy a poder coger... Ah, un encendedor. ¿Habrá un terminal en alguna parte? Aquí. Vamos. Desbloqueate, por favor. ¿Verdad? La verdad es que... Ah, no puedo. Madre mía. Que estoy quieta, gracias. Pues nada, gastar balas de arma porque sí, sin más. Como no sé sacar el arma... No sé cambiar de arma, pues me como una mierda. ¿Qué os parece eso, chavales? Está recargada, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué hago? Aquí no hay nada. Me esperaba algo más épico después de abrir una puerta, la verdad. Voy a probar una cosa. Lo de Alt-L, ¿qué es? Oh, puedo cambiar de tercera persona. ¿Ves? Algo que no sabía. Sí, no es. ¡Ah, macho! Ya lo voy pillando. Ok. Es que no sabía qué tecla era Alt-Edea. ¡Ah! ¡Azú de peña aquí, eh! ¡Oh, muchos problemas en esta zona! En este barrio. Hay muchos sitios que... Inspeccionar. 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 Me la queda por saltar. Se me había olvidado. Vale. ¿Vas a ver antes? Oh, un Pip-Boy. Ya está, tengamos nuestro primer Pip-Boy. Por su tipo de desgracia, también tiene batería, vaya. Ah, macho. Vale, ya está. Correcto, pues. Hay cosas que no he investigado, voy a entrar, eh. Si se abre la puerta, voy a volver a entrar. Vale. Abriéndose la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Qué? No. 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 No, no. 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 Voy a abrir las puertas y me voy a pirar. Muy épica la música, compañero. Voy a robar cositas por aquí. Ah, no. Yo he venido aquí por derecho. Vale. Recorre con el shift. Vais a verlo. Pues ahora sí me voy. Sí, porque no tengo nada que hacer. He cogido unas pocas armas y me voy con esto. Así, con mi arma. Mi magnum. Bueno, yo creo que salió de refugio. No vamos a cambiar nada. Total. Gracias. No, no, gracias a ti. A ver, el insecto volador marciero de Commonwealth, el agongenerador, ataca implacablemente con su aguijón envenenado. ¿Y cómo se llama? Ah, guapísimo, la verdad. Ah, es cuando está todo perfecto y mazo de gente fuera. Y en plan, ¿y este pavo o qué coño? Y sales tú ahí en plan, oh, Dios mío. Joder, los ojos, loco. ¡Qué preciosidad, ¿no? Vamos a ver la radio, que lo más guay de este juego es la radio. Ah, Sheldon Allman con Crawl Out Through the Fallout, pero creo que en general no, no es un buen consejo. Crawl Out Through the Fallout, baby. Os digo porque ponga música clásica. Muy fácil de entender. Copyright, compañeros. El copyright es asqueroso. Voy a quitar la radio. No quiero que me pongan ningún... ¡Extraeque! Una de las partes mejores del juego es eso, la música, pero... La vía es dura. Pongo que si lo pulso puedo entrar. Y ya está. Follow to the Fallout, baby. Estoy por aquí. Esto ya más fallout, ¿no? Esto ya es fallout, loco. Para 10 milímetros. Nada más. He entrado aquí para nada más carne en lata. Siempre viene bien un poco de carne en lata. Yo acepto pulpo crema doméstico. ¡Qué guay! ¡Qué fantástico! Pues sí, por aquí... Estaba mi hogar. Antes. La musiquita. No sé dónde está mi casa. ¡¿Qué? ¡Dogworth! No doy crédito. Es usted de verdad. Sí, te lo prometo, tú. ¿Codsworth? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno, aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sanchor y Hills, me temo que esto está de lo más aburrido. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? Un poco muerta. ¿Qué? ¿Qué? Ellos. Ellos la mataron. Señor, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles, creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizás jugar a la mítica. A Sol le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? Lo han secuestrado, Mogolín. Son. Ha sido secuestrado. Pero lo encontraré. Recuperaré a mi hijo. Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia ilucida por el hambre. Por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente? Por supuesto. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás? En realidad, un poco más de 210, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega dos siglos tarde a cenar. ¡Qué buen chiste! ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Venga, me preguntaba qué tal está. Corsworth, estás... un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Yo... Señor, ha sido horrible. Dos siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los suelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. ¡Puta vida! Hablar de la dificultad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche... ¿Cómo se da cera al óxido? Gran pregunta. A ver. ¿Qué es lo que sabes, Corsworth? Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holofinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces... ¿Qué ocurrió? A ver. ¿Qué ocurrió? Bueno, voy a decirle gracias. Gracias, Corsworth. De nada. Bueno. Basta de sentir autocompasión. Buscamos juntos por el vecindario a la señora y el joven John aparezcan. Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. Vale. Vamos a hacer una cosa primero que es escuchar lo que me han dado. Por supuesto. datos. 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 Horísticas, ¿no? Hola, cariño. Vamos a reproducir la cinta. No, no, no. Los dedillos fuera. Eso es. Habla justo ahí. Ahí. Venga, vamos. Venga, coño, habla. Eres amable, cariñoso, divertido. Eso es. Impaciente, muy impaciente. Más paciencia que un santo, como diría mi madre. Mirad, este año hemos estado en casa con Sean. Ha sido increíble. Señor, está pasando algo. Y todavía quedan los mejores días. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos. Volverás al trabajo civil. Quizá debería dedicarle un rato a limpiar los sensores. Pero todo será por vuestra familia. Codsworth. Sin importar lo duro que sea. No se preocupe. Mis protocolos... ¡Nos vamos a divertir! ¿Lo que está pasando? ¡Ah! Moscas. Vale, robot, ataca por mí. ¿Hola? Mucha música, ¿no? No hay nada, salgo, moscas. Espera. Mis sensores registran movimiento en otra casa. Sígame. Vale, vale, te sigo. Me pone música muy épica para lo que es esto. O sea... Escúchame. Estoy simplemente andando con un robot. Un poco de emociones. Al cual, por cierto, no sé cómo tiene combustible. Después de 211 años. Eh, Codsworth. Aplastar otro bicho. Los comunistas no podrán con los dos, señor. Comunistas. Me va a quedar marca. Bueno, no, me puede quedar marca. Ya está todo despachado. Aquí no hay nada que robar. Nada que lootear. Su familia tampoco está aquí. Vale, gracias por decirlo. Ya no están, ¿verdad? No. Son está ahí fuera, Codsworth. Debo encontrarlo. Y Concord, señor. Allí hay mucha gente. Y la última vez, solo me pegaron con palos unas cuantas veces hasta que volví corriendo a casa. Ah, bien. Está bien saberlo. Gracias, Codsworth. Gracias por tu ayuda, Codsworth. Buena suerte, señor. Encontrará al joven Sol. Seguro que sí. ¿Y por qué no me acompañas? Te daré aquí defendiendo el hogar. ¿El hogar? ¿Qué hogar? Porque tiene una chapa de Nuka-Cola. Una mosca. Y esta tiene cinco. Qué puto sentido. Pues nada. Aquí no hay mucho, la verdad. Habrá, a ver, habrá que... Eh, Codsworth. Seguro que hay alguien que pueda ayudar en Concord. ¿De dónde está Concord? ¿Mongolín? ¿A dónde te costaría decírmelo? Esto está encendido. A mí no me engañas, eh. Pues un sitio... No, este es el típico sitio. No habrá bollitos. No, no. ¿Esa es mi casa? ¿Puede ser? ¡Codsworth! ¿Cuál es mi casa? Ah, vale. Esta tiene pintado. Está ahí haciendo mierdas. Combustible del señor bañoso. Pues lo cogemos. ¡Opla! ¿Puedo usar aún? Ya voy, campeón. No te rayes. No vas a ningún sitio. O sea, lo he decidido yo. Mi casa molaba más antes. ¿Me estás diciendo que en 211 años nadie ha cogido unas toallas? ¿Unas putas toallas y mi tele? Mira, ahí está mi tele. No hace nada. ¡Col casero! Pues, mi col casero. ¿Quién se ha venido minuacora? ¡Hijos de puta! No, si no me preocupo por un robot, tranquilo. La cosa es... ¿A dónde voy? ¿Qué jis, jis, qué jas, jas? Hay un mapa aquí. Ah, vale. Invencia a Concord. Ya me lo han dicho. Bueno, mira. Llegamos a Concord. Y dejamos por aquí el gameplay del primer capítulo. Muy sabroso. Sabroso y cremoso. De hecho, no. Vamos a dejarlo por aquí. En plan, hemos hecho la introducción. Y nada. Espero que os haya gustado. Darle a like y esas mierdas y... A ver qué nos depara el yermo. Venga, adiós, 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 adiós. ¡Gracias!